Me has estado observando en la calle varios días, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Siempre haces eso? Bueno chicos, nos he reunido hoy día para anunciarles que Pilar aprobó el proyecto. Estoy sacándolo de la mierda porque ya estoy en la edad de formar algo, de formar una familia. Y tú también, ¿no? Cuando era niña, venía con mi familia y me deslizaba por esas cosas que parecen tomó daño. Sí, yo sí era lo mismo. De niña. ¿Qué? ¿Soy a casa grande? ¿Soy a casa grande? ¿Me acoge esto pensando en ti? Pensando en ti. Todas esas pequeñas cosas que hice hoy. Poco a poco, paso a paso, vienen a abrazarme. Y en esta oscuridad, yo siento que tú, aún estás aquí.